Hemos logrado en estas primeras elecciones primarias que constituyen una auténtica reforma política, tener una presencia de votantes similar a la de cualquier acto general, lo que revela un grado de madurez de la sociedad argentina sumamente importante. Quiero también saludar a todas las otras fuerzas políticas, a todos los candidatos y candidatas en todas las categorías, en todos los partidos, en todas las provincias que también concurrieron a hacer su propuesta a la ciudadanía, porque también han contribuido a la ampliación de la democracia. Quiero agradecerle a los hombres y mujeres también que han confiado una vez más en este proyecto político que nació un 25 de mayo del año 2003 y que con trabajo, con gestión, con convicciones, pudo transformar un país al que había sido desbastado política, cultural, económica y sobre todo moralmente. Yo quiero agradecerle a todos esos hombres y mujeres que han confiado una vez más en nosotros y a los que no lo hicieron, invitarlos a reflexionar juntos porque necesitamos la unidad de todos los argentinos para poder seguir trabajando. El mundo es un gran tembladeral y los argentinos, no el gobierno, los argentinos, nuestro país, necesita de una sociedad unida, pero fundamentalmente de una dirigencia que pueda tener la tranquilidad, que pueda tener la sapiencia de poder seguir construyendo los instrumentos que nos han permitido, con errores y con aciertos, pero que nos han permitido sobrellevar con éxito el desastre del 2008, la crisis del 2009 y hoy estar plantados también frente a esta situación. Yo pido que imitemos hacia adentro, hacia nuestra casa, lo mismo que están haciendo los países de la UNASUR, que con distintos gobiernos, con distintas ideas han coincidido en la necesidad de unirse para construir instrumentos, para adoptar medidas, para diseñar políticas que no permitan que este crecimiento, que este esfuerzo que hemos hecho en estos años, fundamentalmente en lo social o en lo económico, en lo progresivo que ha sido todo lo que hemos vivido en estos años, se dilapide o se destruya. Por eso quiero convocar a todos a que pensemos en grande, quiero convocarlos a que estemos unidos porque el mundo está difícil, pero si logramos superar diferencias, si logramos no discutir sobre las cosas que ya se han resuelto y fundamentalmente, si escuchamos lo que dice la sociedad a través de las urnas, vamos a lograr equivocarnos un poco menos. Gracias por ver el video.